En Rosario, recibiendo un premio, quedan ahí en Rosario y sube un personaje al escenario y toca, canta un tema, hambre nunca pasé, pero no creí, no creí que iba a ser lo mejor de la noche. Te queremos hacer un disco, tenés que darnos el honor de ser tus productores. Y estoy tan contento, tan contento de... ¿De la misma posibilidad? No, estoy contento de que vos me des la posibilidad a mí, de que yo te conozca y aprender todas las cosas que él nos enseña permanentemente. Cuando vino Gogo, empezó a mostrar sus canciones y descubrimos o redescubrimos en él un compositor increíble, un autor y compositor increíble, porque es autor de las letras, es compositor de las músicas, con una musicalidad, con un swing, con un decir, con un fraseo impresionante. Yo soy como el más espectador acá, porque soy el técnico del estudio y soy el que está haciendo las tomas del disco y ya vengo... Tenés que dar la conformidad y escuchar y decir si es escuchable todo. Decir la responsabilidad que tenés, porque acá somos responsables todos, cada uno, en una forma... Bueno, es una gracia la de ser espectador, porque tengo el lugar de disfrutar muchísimo de lo que estoy escuchando y la sorpresa de ver lo que sucede desde afuera, de alguna manera, ¿no? Y Gogo es maravilloso. El primer trabajo que yo hice en televisión, en el año 93, canto rodado, éramos un montón de chicos de 20, 21 años, algunos mucho menos, y uno de los actores que teníamos ahí en el elenco, el mayor, era Gogo, y era a que nosotros recurríamos para pedirle, pero todo el tiempo, consejos de cómo actuar, cómo, claro, con la luz, con la cámara, con nuestros compañeros, con el medio en sí, y era nuestro tipo de consulta. O sea, si uno necesitaba saber algo, y sobre todo cuando es tu primer trabajo, uno recurre corriendo a un tipo como Gogo, que perfectamente podría haberse desentendido o estar caminando por cualquier otro lado, y siempre, siempre, yo lo recuerdo, de esa época, y todos los cuentos que me han llegado desde entonces, siempre fueron los mismos. Que el tipo estaba dispuesto a darte toda una tarde entera para poder explicarte lo que vos necesitabas saber, y lo sabe, independientemente del talento de ser uno de los últimos artistas más completos en toda su, en toda la palabra, tiene además la generosidad que lo hace ser el más completo de todos. Con lo cual, cuando llega esta posibilidad, le pedí por favor a los chicos que me dejaran formar parte de la producción de esto, porque es un poco devolverle a Gogo un poco así de todo lo que hizo por mí y de todo lo que yo sé que hizo por pares míos, mayores míos y menores míos hoy. Habré tenido suerte, condiciones, no sé, hice de todo un poco, y a veces me mueve, de guitarrita, de bailarín, de parodista, de comodín, compuse temas, varios poemas, pero hambre, lo que hice hice, hambre, 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 nunca pasé.